Che, tenemos una buena noticia y una mala noticia para darle, le voy a dar la mala primero Le íbamos a mostrar el video, pero no lo pudimos terminar Pero le voy a dar la buena Tenemos un pedacito, tenemos un pedacito del video Un trailer, un trailer, es santo Y nada, no hay volumen, no hay volumen Ah, poquitito, como dijo Mario Maldonado No, ahora no se va No, ahora no, 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 no No, ahora no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!